Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar, de la mesa me hagas sentada, ni el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda amor, y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puedes ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte, caer a cara, y perderme conmigo en tu mirada. Que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro, que a la cara. Solo déjame mirarte, caer a cara, y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte, caer a cara. Solo déjame mirarte, caer a cara. Aunque caer a cara. Aunque caiga, caer a cara. Aunque caiga, caer a cara. Aunque caiga, caer a cara. Tu mirada. Derrotado y deserzoado, tembora, suicida y alanto. Aunque caiga, caer a cara. Aunque caiga, caer a cara. Cuando caiga entre tus plantas, de rodillas. Déjame llorar pegada a tus heridas Y que pase por mucho tiempo Y que nadie me lo impida ¿Qué esperaba este momento? Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida